Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las cruceras no me faltan ni el dinero ni el amor Y me ando en mi caballo por la sierra y yo me voy Las de la playa y la luna, ellas te dicen dónde voy Ay, 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 ay mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Y una viadilla me acompaña, cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, amor bien, que es lo mejor No tiene tequila, flanco, con la de de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi modena, de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi modena, de mi corazón Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Vine te ando en mi caballo con la sierra y yo me voy Las siempre y aquí la luna que ya te dicen donde voy Ay, 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 mi molena de mi corazón Ay, 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 mi molena de mi corazón Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Para subir al local, para subir al local, para subir al local, pido permiso primero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y antes de morir me quiero, cantar mi perro de mar. Guantanamela, Guajira, Guantanamela. Guantanamela, Guajira, Guantanamela. Guantanamela, Guajira, Guantanamela. Guantanamela, Guajira, Guantanamela. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín en vendido. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín en vendido. Guantanamela, Guajira, 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 Guajira. Guantanamela, Guaquina Guantanamela Vivo una rosa blanca, en julio como el héroe Para el amigo sincero, que me da su mano Guantanamela, Guaquina Guantanamela Guantanamela, Guaquina Guantanamela Guantanamela, Guaquina Guantanamela Guantanamela, Guantanamela 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 ¡Gracias! 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 Alegra, si es mi bonito, los corazones. Alegra, si es mi bonito, los corazones. Alegra, si es mi bonito, los corazones. De domingo a domingo, si es mi bonito, te dejo a ver. De domingo a domingo, si es mi bonito, te dejo a ver. De domingo a domingo, si es mi bonito, te dejo a ver. De domingo a domingo, si es mi bonito, te dejo a ver. Ay, 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 ay Gracias.